Tenemos la oportunidad de arreglar un poquito, muy poco, el despropósito que supone, pues lógicamente no podemos mirar hacia otro lado. Es verdad que no se puede engañar a los ciudadanos que van a seguir habiendo reducciones de penas, van a seguir saliendo agresores a la calle, pero sí que en el futuro, pues lógicamente, se cambiarán las penas. Y es verdad que esto viene derivado de la soberbia del presidente del Gobierno, el presidente Sánchez, porque sabiendo que iba a ocurrir lo que ha ocurrido, han tenido que pasar más de mil reducciones de pena, han tenido que estar más de 100 agresores sexuales en la calle para empezar a pensar que igual había que hacer algo y todo, desde luego, derivado por el coste electoral. La soberbia de Sánchez nos ha llevado a que hemos perdido ocho meses en corregir una situación para el futuro. Todos los delitos que se han cometido durante estos meses van a estar aplicándose con la ley anterior y eso, desde luego, tiene un culpable, que es Pedro Sánchez. Pero hay que decir que cuando se aprobó esta ley, aquí mucha gente aplaudió y muchos ministros, y primero el presidente Sánchez, pero luego muchos ministros, muchas ministras, se pusieron la medalla de la gran aprobación de esta ley y se hicieron responsables de la aprobación de esta ley diciendo que era una gran ley. Y la pregunta es si luego, después de la votación, esta ley es modificada como parece que va a ser modificada, ¿todos aquellos que se hicieron responsables se van a hacer también responsables de que fracasaron? ¿Van a asumir su responsabilidad? ¿O entonces no? Entonces la responsabilidad va a ser de la ministra Montero, que sigue manteniendo su teoría de que esta es una buena ley. Y si la ministra Montero entiende que es una buena ley y que era la gran ley de su legislatura, ¿eso supone que cuando fracase hoy en la ley se va a ir a casa o va a seguir manteniéndose en el sitio? Lo que no puede ser es que esta ley... O sea, pruebe, cambie y todos sigan sentados en su sillón. Eso es engañar a los españoles. Muchas gracias.